Muchísimas gracias, Erika y Edmundo, por esta sesión inicial. Estamos muy contentos de poder acompañarlos. Ahora sí, seguimos adelante con el panel anunciado, cosas que no pueden faltar en ninguna red. Y para ello, quiero presentar a Carlos Martínez, que tendrá el rol de moderador. Carlos forma parte del Comité de Programa de la ACNOC. Y como panelistas, nos están acompañando aquí en sala Nicolás Antoniello, Gerente Regional de Participación Técnica de ICANN, Lía Solís, Jefe del Core en Antel S.A., Presidente de ISOC, Capítulo Bolivia, y General Manager de la ACNOC. Y también nos está acompañando aquí en sala Gonzalo Escuder, Gerente de Operaciones en Redes Móviles en Antel. Bienvenidos. Adelante, por favor. Te doy la palabra, Carlos, para que inicies con el panel. Muchas gracias, Sandra. No sé si ya la tenemos a Lía conectada. Ahí está. Hola, Lía. ¿Qué tal? Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, quienes están aquí en sala, quienes están en pergamino y que nos siguen por Zoom. No hace falta que les cuente que venimos de una situación bastante extraordinaria desde principios de 2020. Estamos en esta situación de pandemia, algo que nos tocó vivir como generación. Y si bien es innegable que todas las actividades humanas se vieron afectadas en distinta medida, en particular, nuestra comunidad de la ACNOC, ya que su misión y su visión, como ustedes lo vieron recién, es construir una comunidad, se vio particularmente afectada. Hicimos nuestro LAACNOC 2020 solamente en Zoom, pero parafraseando a una persona de otra organización, del IETF, que dice que hemos logrado mantener estas comunidades funcionando, funcionando, consumiendo nuestro capital social, le llamo a él. Es capital social, esas relaciones, esos vínculos que hemos establecido a lo largo del tiempo, pero que en algún momento tenemos que volver a generar ese capital social. Y estamos muy contentos de poder hacerlo acá como un pequeño paso hacia la nueva normalidad. Entonces, bien, estos eventos híbridos son todo un desafío. Teníamos nosotros muy claro cómo hacer eventos presenciales, cómo hacer eventos virtuales, pero la mezcla de las dos cosas es un desafío. Entonces, bueno, en la ACNOC, estamos viendo estos dos días de la ACNOC como un gran experimento. Entonces, bueno, el primer experimento que vamos a hacer, vamos a hacer un panel híbrido. Y vamos a tener a un panelista remoto, Lía. Tenemos dos personas aquí en Montevideo. Y el título que le pusimos, cosas que no pueden faltar en ninguna red, que en realidad es una idea de Nicolás, que yo se la plagié directamente, más que tomar la prestada. Me gustó mucho porque en definitiva es eso, es una excusa para conversar de problemas que tenemos como operadores de red y algunos consejos y algunas ideas de cómo han sido resueltos en la esperanza de que a todos ustedes, en sus trabajos, luego algunas de esas ideas puedan resultarles útiles. Entonces, no voy a volver a presentar a Lía, ni a Gonzalo, ni a Nicolás. Y lo que sí voy a hacer es darle primero la palabra a Lía, que sé que tiene algunas restricciones de tiempo porque tiene que viajar. Así que, bueno, Lía, ¿cómo estás? ¿De dónde estás ahora? Ahora estoy en Virginia. Ahí estoy en el país del norte, siguiendo el evento. Muy bien. Bueno, Lía, el tema que propuso Lía para conversar es el tema de gestión del tránsito y de la ancha banda internacional no operador. Y creo yo que también nos va a comentar de algunos desafíos particulares que tiene ella para lograr hacer eso en Bolivia como país mediterráneo. Así que, adelante, Lía. Gracias, gracias. Un saludo a todos. Bueno, sí, es un tema que nos ha tocado vivir en la pandemia y que realmente aquellas cosas teóricas que nosotros hablábamos siempre nos han funcionado en su momento. Por ejemplo, tener políticas, ¿no? Políticas de trabajo, de contratación de ancho de banda y políticas en tener reserva de cuánto podíamos utilizar y cuánto sería como el umbral de tráfico que podríamos tener y de ahí sobrepasar. Y ahí enfrentamos con otro desafío que es el que muchos tomadores de decisiones nos hablan de capacidades ociosas. Entonces, una buena política podría ser una sugerida es tener el 70% ocupado y un 30% holgado que nos permita tomar decisiones porque, como siempre lo digo, el comportamiento del cliente final es una variable no controlada. Entonces, podríamos hablar de que damos el servicio a los clientes y ellos, pues, deciden utilizar el 100% como qué es lo que ha pasado en la pandemia. Otra de las formas que podríamos trabajar ese tema del ancho de banda de salida internacional contratada es manejar simulaciones. Algunas herramientas. Existen varias herramientas de simulación del tráfico y también lo podemos hacer como simular caídas, ¿no? ¿Qué pasa si se me cae este enlace o este otro enlace? Otra cosa es... Y ahí entra otro aspecto que es el de contratar un solo proveedor o más de un proveedor porque tenemos que ver que las redes se tienen que mover en algún momento cuando alguno de los enlaces se vaya colapsando, ¿no? Entonces, esos son aspectos que debemos tomar en cuenta y también viene un poco asociado al tráfico local que tenemos, ¿no? Ya todos juegan un papel importante. Un punto de intercambio en el país juega un papel importante porque estaríamos garantizando mínimamente que el país que haya conexión local y tener enlaces redundantes, ¿no? Cuando nosotros contratamos existe incluso un tema comercial ahí que son enlaces redundantes o enlaces lineales. Entonces, ahí tenemos que tener bien claras las políticas, tenerlas documentadas, que es algo que muchas veces no hacemos. Sin embargo, es importante tener en cuenta estos aspectos. Nos ha ayudado personalmente en mi país, que siendo un país mediterráneo, cuando no tenemos salida marítima, nos ha ayudado mucho a tener en práctica estas políticas, ¿no? Que en algún momento se han visto cuestionadas porque se veía como tráfico o contratado ocioso. Sin embargo, por experiencia, como les digo, nos ha ayudado bastante. Gracias, Lía. Después, dentro de un ratito, vamos a volver contigo. Ahora vamos a venir aquí a sala en Montevideo. Le voy a dar la palabra a Gonzalo. Gonzalo es, como lo dijimos en su presentación, es actualmente gerente de operaciones en la red móvil de Antele, acá en Uruguay. Y me pone muy contento poder decir que él es probablemente de las pocas personas que yo conozco personalmente que ha implementado IPv6 en una red móvil. Y es algo que él ha venido trabajando hace un montón de tiempo. Y bueno, hace más o menos que un año que está en producción. No, no, ya hace más tiempo. Bueno, si ustedes tienen móviles de Antele, tienen IPv6 en ellos. Bueno, Gonzalo nos va a conversar un poco de los desafíos que tiene que a veces enfrentar en cuanto a la trazabilidad de usuarios y terminales en su red. Así que, Gonzalo, adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, me da mucho gusto estar acá con ustedes y poder comentarles sobre el tema de trazabilidad. Sin antes decirles que sí, efectivamente, el tema de implementación de IPv6 fue un logro que llevó mucho tiempo por varios temas. Entonces, sí, digamos, la red móvil posee el dual stack, que fue el mecanismo que implementamos. Pero, sobre el tema que íbamos a comentar, la trazabilidad en las redes de telecomunicaciones es algo bastante importante. Por lo siguiente, lejos está en el tiempo aquella imagen que teníamos cuando, desde un teléfono público, alguien llamaba por teléfono a otra persona y tenía que esperar unos minutitos para poder ser trazado y ser así. Vayan a buscarlo a ver de dónde está llamando. Esa imagen como en las películas. Que no corte, que no corte. No corte, denme más tiempo. Y cortaba y se iba la persona. Eso ya está en la historia. O sea, hay mecanismos en las redes de telecomunicaciones para poder identificar a los individuos y eso es importante con las garantías que hay que tener al respecto. Tanto en Uruguay como en otros países, en las redes de telecomunicaciones de circuitos, es decir, las llamadas telefónicas, eso ya está resuelto hace bastante tiempo y con mecanismos que garantizan la confiabilidad y la privacidad adecuada, digamos. No a cualquier persona se le puede identificar ni trazar. Pero eso está cambiando porque las redes de telecomunicaciones de circuitos han dejado paso a redes de telecomunicaciones de voz sobre redes sociales u otras redes y ahí entra el tema del mundo IP. Donde, si, no sé, por ejemplo, tuviésemos IPv6 y a cada dispositivo se le puede asociar desde qué IP está originando el tráfico, se le podría identificar con el acuerdo de la operadora correspondiente. El problema está cuando tenemos redes IPv4 que, obviamente, tenemos restricciones en cuanto a la cantidad y se aplican mecanismos de sobrecarga, por ejemplo, el NAT, en donde ya la IP pública desde donde el destino percibe esa comunicación se ve oculta tras de un procedimiento de NAT o Port Adress Translation o Network Adress Translation. Allí, hacia adentro dentro de la red ya es más difícil de ubicar al abonado o el cliente. Para eso, entonces, lo que hay que hacer es importante tener en cuenta que hay que usar una estrategia para poder, en el caso de ser necesario, identificar a los clientes. No por el hecho de identificar la persona, sino por identificar ese tráfico, por ejemplo, en temas de tráfico malicioso. Entonces, hay que hacer estrategias, no es sencillo y bueno, dentro de esas estrategias está el tema del registro de las comunicaciones. Por ejemplo, una, en el mecanismo donde se NATEA, se realiza el NAT, loguear todas esas conexiones es bastante difícil. Entonces, podría ser un mecanismo utilizar, no sé, una preasignación de puertos, es decir, tantos individuos o tantas personas van a usar cierto rango de puertos para conectarse al exterior o al mundo de internet. Entonces, si en determinado momento es necesario saber quién está atrás de ese NAT, resulta un poco más sencillo poder saber quién de ese conjunto más pequeño está realizando esas conexiones. Obviamente, todo eso con las garantías del caso. Entonces, hay estrategias, hay que pensar un poquitito, pero se tienen que implementar porque legalmente eso es necesario. Así que, podemos hablar lo que sea necesario, pero es importante tener en cuenta que la trazabilidad es un requerimiento para las redes de telecomunicaciones. Tratando de hacerte una pregunta sobre eso, vos decís que vos asignás bloques de puertos que están asociados de alguna manera a bloques de usuarios clasificados de qué manera, por email, por qué. Normalmente, digamos, hay que usar estrategias sencillas. Todo lo que sea complicado ya sabemos que no escala. Más en un mundo donde los dispositivos crecen como semillas en el campo bien regadas. Sí, se utilizan, digamos, estrategias sencillas de bloques de IPs con bloques de puertos. Por ejemplo, es una estrategia. Siempre hay que saber quién tiene determinada IP, eso, desde el tiempo del radius, siempre se sabe quién es la persona que tiene tal IP. Entonces, impactando en esa tabla, se puede, digamos, elegir un número pequeño, 8, 16, 32 clientes que sabiendo desde qué IP origina o desde qué rango de puertos están, en ese momento se identifica a esas pocas personas. Y, por ejemplo, si eso lo tienen un registro en determinado momento y unos minutos después cambian las IPs, pero se origina en otro rango de puertos, por ejemplo, se puede correlacionar de alguna manera si es necesario que esa persona o, digamos, ese elemento está originando tráfico en forma conocida. O sea, hay que usar algoritmos estadísticos también. O sea, hay que usar estrategias si es necesario y si tuviésemos IPv6, tal vez no. Tal vez no, exacto. Entiendo ahí que vos, en definitiva, terminás restringiendo dónde tenés que buscar, pero en definitiva después tenés que ir a hacer un análisis más individualizado. O sea, no tenés una forma de, aún así, eso te sigue generando un problema respecto a lo que podrías hacer con IPv6. Sí, hay dos problemas básicos que son la necesidad de registro y de cómputo que hay que registrar todas esas conexiones, lo cual es para cada conexión. Entonces, eso tiene unos temporizadores y hay que hacerlo. Si uno conociese en ese momento el puerto de origen del tráfico, podría identificar unívocamente el abonado, pero no es lo común. Alguien dice, me están atacando desde tal IP, no desde tal IP y tal puerto, porque no se guardan esos registros desde el punto donde se recibe el tráfico. Entonces, sabiendo el IP origen, uno tiene un conjunto posible de abonados o elementos o individuos que están originando ese tráfico. Si unos minutos después se toma una estrategia para randomizar esas IPs o esos puertos y en otro momento tenemos ese mismo registro de ataque desde otra IP, vamos a poder correlacionar que por ejemplo esos ocho clientes quienes eran y en otro momento puede haber una coincidencia entre ellos. O sea, se necesita cierta... la intersección, digamos, los dos conjuntos te restringe. Está súper interesante. Es una forma, hay que buscar la estrategia. Quería llevarte al tema del puerto de origen porque es un tema que en eventos de LACNOG lo hemos presentado. Le diría que de esa gráfica de barras que mostró Erika de varios trabajos de LACNIC, varios de esos son sobre el tema puertos de origen. Puertos de origen antes era una información que nadie logueaba y de hecho sigue siendo algo que no es el default de la configuración de casi ninguna aplicación de servicio. Entonces, amigos, vayan, configuren sus apaches, sus nginx, sus send mails para que logueen puertos de origen porque en la internet de hoy con el IPv4 gotado el puerto de origen es un elemento fundamental para poder hacer mitigación de abuso básicamente. Bueno, gracias Gonzalo. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gonzalo. Hola, Lía. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. Nos vamos a ir varias capas hacia arriba en el modelo de red y nos vamos a ir al DNS. Nico, DNS y otras yerbas. Ahí va. Bueno, primero, gracias, Carlos, y gracias a LACNO y LACNI por la invitación a participar en el panel. Y bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Estaba pensando cuando hablaban Gonzalo y vos que los dos hicieron así para levantar el teléfono, digamos. Dentro de 10 años se haces así para levantar el teléfono. No nos entiende nadie. Nadie va a entender de qué estás hablando. Exactamente. Y te cuento si hacemos así para dictar. Sí, sí, sí. Y bueno, también estaba pensando que una de las cosas que no puede faltar en ningún operador de redes es una secha giratoria. Esto es fantástico. Absolutamente. Esto es fantástico. Yo estoy como niño chico con la cucaracha esta que siempre quise hacer esto. Y bueno, en mis cinco minutos de fama quería hablar del DNS y algunas extensiones, algunos agregados o protocolos que extienden el protocolo original DNS con algunas funcionalidades. Entonces, para repasar rápidamente, cuando hablamos de, o ahora, cuando voy a hablar de DNS, voy a hablar, voy a dividir, digamos, en tres partes el problema. Digamos, tenemos por un lado el cliente, sería el cliente que hace la consulta, quiero saber la dirección IP asociada a un determinado nombre de dominio. Tenemos al servidor, al resolver, al servidor recursivo, como se lo llama normalmente, que es el que recibe la consulta del cliente y para que no lo tenga que buscar el cliente se encarga él de buscar la respuesta y cuando la tiene se la da al cliente. Si la tiene, se la da al cliente. Y después tenemos los servidores autoritativos que son los que realmente tienen la información, esa asociación, dirección IP, nombre de dominio, que dialogan con el servidor recursivo para darle la respuesta al servidor recursivo que después, como decía, el servidor recursivo se la da al cliente. Entonces, en esa infraestructura, digamos, recordemos también que el DNS no está concentrado, no es algo concentrado, sino que es la arquitectura, digamos, distribuida. Es una gran base de datos distribuida en todo internet y físicamente en todo el mundo también. Y recordemos también que esa base de datos tiene un aspecto de árbol invertido, digamos. Entonces, tenemos la raíz arriba del todo, dando vuelta el árbol, tenemos la raíz arriba del todo y después vienen todos los dominios hacia abajo. Entonces, cuanto más arriba estamos en la jerarquía, más importante es poder acceder a ese servicio porque ese servicio es más crítico, digamos, los autoritativos que están más arriba porque concentran más información, pero si se quiere, más derivaciones, digamos. Se empiezan a achicar los puntos de falla hasta llegar a la raíz. Entonces, tenemos que proveer mecanismos para que eso sea resiliente, tolerante a fallos, etc. Primer mecanismo que quería hablar es el uso de la técnica de Enicast, digamos. ¿Qué es la técnica de Enicast? La técnica de Enicast es lo primero que nos dicen cuando hacemos un curso de redes es que supuestamente no se puede. Ahí está, los dispositivos tienen que tener una dirección IP que tiene que ser única para poder justamente comunicarse con ellos en internet, ¿no? Bueno, la técnica de Enicast de alguna manera rompe un poco ese primer principio, digamos, y consiste en asignarle la misma dirección IP a más de un dispositivo, ¿no? Entonces, cuando yo ubico todos esos dispositivos en internet, todos con la misma dirección IP, quien hace, quien intenta intercambiar información con ese dispositivo no sabe con qué dispositivo va a hablar. Simplemente la red va a hacer lo suyo, ahí la magia del ruteo va a hacer lo suyo y me voy a terminar comunicando con el que esté más cerca en términos de red, digamos, ¿no? No más cerca físicamente, sino más cerca en términos de red. Entonces, ¿qué logro utilizando, combinando el DNS con la técnica de Enicast? Agarro servidores autoritativos de DNS, por ejemplo, ¿sí? Y en vez de tener un solo servidor autoritativo con toda la información en un solo lugar con la dirección IP, agarro ese servidor y lo replico y ubico esos servidores en todo el mundo, ¿sí? En varias redes en todo el mundo. Todos tienen la misma dirección IP. Entonces, y todos tienen la misma información, además, eso es importante. Tienen que tener todas las mismas informaciones, entonces tengo que disponer de un mecanismo, existen protocolos para transferencia de información entre servidores autoritativos de DNS que mantienen de alguna manera sincronizada la base de datos de todos esos dispositivos, ¿sí? Entonces, el servidor recursivo cuando se va a comunicar, se va a comunicar finalmente con el servidor autoritativo más cercano, ¿sí? De toda esa nube de NICAS y de esa manera mejoramos dos cosas. Mejoramos los tiempos de respuesta porque el servidor autoritativo está más cerca del servidor recursivo, entonces los tiempos de los round trip time, como se dice en inglés, digamos, el tiempo de ida y vuelta, media traducción bestial, este... El viaje de ida y vuelta. El viaje de ida y vuelta es más corto, digamos, ¿sí? O sea, que aumento la velocidad con la que obtengo la información y por otro lado aumento la resiliencia, ¿no? Y eso es lo más importante, creo, sobre todo para este panel, digamos, aumento la resiliencia. ¿Por qué? Porque ya no tengo un solo punto donde almaceno toda la información que puede fallar. Todo falla. En este mundo todo termina fallando, porque gracias a eso tenemos trabajo, entre otras cosas. Y tengo varios puntos que tienen la misma información. Entonces, si uno falla, bueno, no pasa nada porque ese saldría de... dejaría de operar, ese servidor ya no publicaría más su dirección IP y me comunicaría con el siguiente más cercano y así sucesivamente. Entonces, aumenta enormemente la resiliencia. Anycast para aumentar la resiliencia y mejorar los tiempos de respuesta. Siguiente extensión que me gustaría mencionar, DNSSEC. DNSSEC es una extensión de seguridad. Le agrega seguridad al sistema de nombres de dominio, al DNS. ¿En dónde actúa DNSSEC? DNSSEC actúa entre los recursivos y los autoritativos. ¿Cómo funciona DNSSEC? Bueno, a nivel de autoritativo, quienes mantienen los servidores autoritativos deben firmar, firma electrónica, deben firmar electrónicamente todos los registros, todos sus recursos, toda la información que tienen almacenada, cada tipo de información que tiene almacenado un autoritativo se firma. ¿Sí? Y se almacena en el servidor autoritativo, además de almacenar como siempre esa relación IP, nombre de dominio, también almaceno la firma y otras cositas que necesito para poder verificar esa firma. Del lado del servidor recursivo tengo que activar, quienes administran servidores recursivos deben activar validación de DNSSEC, o sea, deben activar el protocolo de DNSSEC. La buena noticia es que casi todas, por no decir todas las versiones más nuevas de los diferentes tipos de servidores o sabores de servidores que hay, Bind, Unbound, PowerDNS, todos los servidores, los tipos de servidores recursivos, ya traen DNSSEC habilitados por defecto, es decir, yo, si no quiero DNSSEC y recién hago una instalación fresca, digamos, de eso, debería a propósito desactivarlo, digamos, cosa que no es recomendable, obviamente, lo ideal sería dejarlo así, activado, del lado del recursivo validación, del lado del autoritativo los recursos firmados y bueno, ahí, el recursivo cuando recibe la información va a verificar esa firma, si esa firma verifica, le da la respuesta al cliente, si esa firma no verifica, le da un mensaje de error al cliente y no le da la respuesta para que el cliente no termine accediendo a un sitio falsificado o accediendo a información de alguien que se está haciendo pasar por el autoritativo, ¿sí? Rápidamente, mencionar algunas extensiones, algunos protocolos más, hay un protocolo que se llama una técnica que se llama QName Minimization, acá le voy a empezar a complicar un poco a los traductores, disculpen, ¿cómo sería la traducción de eso, de estudiando trabajo duro a los traductores? Sería algo así como minimizar el contenido de las consultas que hace el servidor recursivo, el resolver, a los servidores autoritativos. QName Minimization también actúa entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo. ¿Cómo funciona QName Minimization o qué es QName Minimization? Normalmente, los servidores recursivos envían a primero a la raíz si no tienen información sobre lo que están buscando van a la raíz y le preguntan ¿cuál es la dirección IP asociada a www.ejemplo.com? Es clásico dominio para estas presentaciones. La raíz no sabe eso pero sí sabe quién es el autoritativo del .com después le pregunta al .com y finalmente al autoritativo de ejemplo.com. El recursivo en todas esas preguntas siempre envía la consulta completa. A todos esos le envía quién es cuál es la dirección IP de www.ejemplo.com Si yo tengo QName Minimization activado a nivel de recursivo lo que va a hacer el recursivo es cuando le pregunta a la raíz solo le pregunta decime quién es el autoritativo del .com Cuando va a preguntarle al .com solo le pregunta decime quién es el autoritativo de ejemplo.com y finalmente la consulta completa el www.ejemplo.com solo se lo pregunta al autoritativo de ejemplo.com Entonces, ¿qué me agrega a QName Minimization? Principalmente privacidad Es decir, yo servidor autoritativo soy el único que conoce la pregunta completa La raíz no la necesita saber en principio entonces solo le envío a cada uno lo que necesita saber para contestarme y yo poder encontrar esa respuesta y de alguna manera también la consulta las consultas se hacen más pequeñas digamos pero bueno en general la consulta entra toda dentro de un datagrama de WP entonces eso no representa normalmente una gran mejora ¿contras que puede tener QName Minimization? Casi ninguna O sea, en algunos casos muy puntuales sí es cierto que QName Minimization puede ser subóptimo digamos o sea, la consulta toda la secuencia de consultas podría demorar algunos milisegundos más pero realmente no tiene ninguna 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 cosa que podamos decir Eso realmente va a ser importante para la primer consulta Ahí está No tiene nada que podamos decir que es una gran contra El tema privacidad en DNS es un tema es un tema que tiene ángulos muy interesantes vos nombraste DNSSEC DNSSEC lo que le agrega es integridad pero curiosamente no le agrega privacidad El problema de privacidad no es un problema que DNSSEC intente resolver o sea, no está ni siquiera en scope digamos de esas extensiones y para trabajar sobre la privacidad en DNSSEC se opera básicamente en dos aspectos Uno es el no divulgar más de lo necesario que una minimization y el otro es el de cifrar el transporte que las consultas sean privadas pero ese incendio de pradera capaz que lo dejamos para si nos queda y hablamos algo de DOH ¿Qué te parece? Ahí va Sí, sí podemos mencionar A ver quería mencionar eso entonces técnicas así a tener en cuenta si uno opera servidores DNS ya sea del lado del recursivo como del lado del autoritativo normalmente los ISP los proveedores de acceso a internet los puntos de intercambio de tráfico etcétera normalmente operan servidores recursivos para darle a sus clientes servidores recursivos hay algunos operadores que deciden no operar un servidor recursivo y dirigen sus clientes a alguno de los servidores recursivos públicos eso en lo personal a mí me gusta más el sabor primero que hablamos que en el que cada uno opera su servidor recursivo ¿por qué? porque una de las bondades de internet es la distribución de las tareas digamos no concentrar todo en el mismo lugar porque las cosas fallan digamos entonces no centralizar necesariamente exacto no centralizar necesariamente obviamente que quienes operan servidores recursivos abiertos Google, Cloudflare Quad9 etcétera son excelentes operando eso tienen un equipo enorme de gente operando eso tienen mucha experiencia operando eso no es porque lo vayan a hacer mal simplemente es porque si yo tengo más distribuida la resolución eso hace más resiliente a internet como un todo digamos bueno yo quisiera recordarles a todos que pueden hacer preguntas aquí en sala pueden hacer preguntas por Zoom usando el Q&A quería volver un segundo con Lía porque me llamó muchísimo la atención algo que mencionaste Lía que capaz que en un minuto o en un minuto y medio nos podés contar sobre esas herramientas de simulación que mencionaste y puedo decir marcas yo creo que sí en una de esas ganamos un patrocinador para la próxima excelente bueno con la autorización hay una herramienta vos sos la manager además Lía si nos dejas perfecto espero que se contacten con nosotros al final del panel esto la primera vez es gratis las siguientes ya hay patrocinios el UAE por ejemplo es una herramienta buena de Cisco que nos puede permitir hacer cortes de enlaces y simular digamos un balanceo de carga obviamente claro el tema es que tenemos que tener bien claros los enlaces cargados para que haya una simulación otra forma es que bueno ahí nosotros tenemos a los administradores del backbone y ellos artesanalmente hicieron un excel entonces hacen una simulación de que si cortan un enlace y ahí va el tema de que cuánto cuánto de capacidad contrato a diferentes proveedores cortan un enlace y empieza a inundar los otros y eso como les digo ya es algo más artesanal es un es un excel que preparan ellos para para brindar al área de folxil que hacen las contrataciones de enlace y y es muy efectivo es muy efectivo que la gente que hace estas contrataciones comerciales entienda y se sienta parte de porque como les digo es algo que se atraviesa el tema de decir que aquí tenemos tráfico ocioso que no se está utilizando es difícil hacer entender que en realidad es una es un es un tema de precaución entonces hay bueno dos herramientas que se podrían utilizar y en las reuniones que tengan las personas de operación es importante que leeren ese mensaje ¿no? ¿qué pasa si esto? ¿qué pasa si esto? si tenemos servidores cachés que nos están ayudando más sumado el PIT el punto de intercambio de tráfico de su país ¿qué pasa si esos dos caen? entonces alguien tiene que asumir esa carga ¿no? o ¿qué pasa si pasa si es al revés? tenemos una caída de salida internacional este alguien tiene que asumir esa carga y ahí va como el mensaje que dio Nicolás no todo meter a la misma bolsa no todo centralizado gracias gracias Lía Gonzalo ya estamos llegando o arrimándonos al final del tiempo que teníamos pero IPv6 en LTE vos sabés que es un tema que a mí me encanta sobre todo porque no entiendo nada de móviles ¿te animás a contarnos en un minuto cuáles fueron los principales problemas que tuviste que resolver? sí que ya vas a saber porque digamos el mundo se va a todo inalámbrico todo en las redes pensé que voy a tener que estudiar todas esas cosas pero ya no estudié LTE estudié quinta generación quinta generación bueno me ahorré como tres generaciones de móviles o sexta o sexta bien no los principales problemas son los que han sido siempre los problemas en las redes de telecomunicaciones para implementar los cambios es la inercia que tienen las operadoras para no digo las operadoras operadoras como entidades que tienen que generar muchos cambios en la red y con un ambiente en el cual tampoco es propicio porque no todos no todo el mundo implementa IPv6 al mismo tiempo entonces tenés que implementar también herramientas de traducción para poder tener esa accesibilidad entonces en algunos casos se implementa si tenés suficientes IPv4 dual stack por ejemplo pero digamos de los casos más complejos o sea técnicamente está resuelto por los proveedores o sea los grandes proveedores de soluciones ya traen toda la mecánica pronta el tema es también de gestión o sea creo que el mayor problema es de gestión y tal vez a veces con algún proveedor de precios porque habrían históricamente tenían licencias lo cual no es muy razonable pedir licencias para conectividad pero existían esencialmente yo te diría que para resumir el principal problema es la gestión de todo lo que tiene que ver con los sistemas de registro de asignación este procesamiento que llevan su tiempo la capacitación lleva un largo tiempo también a la gente no es tan sencillo manejar rangos digamos de muchos bits antes que teníamos 32 bits el IPv4 o sea hay cosas que hay que trabajar llevan su tiempo y creo que es el mayor digamos el mayor obstáculo pero tiene sus frutos por ejemplo la sencillez en el tráfico bueno las ventajas que tiene la aplicación de IPv6 en las redes solo un detalle más LTE es una tecnología que solo da comunicaciones IP o sea que necesitas IP sin duda la mejor opción es tener una IP versión 6 porque es lo que tiene transparencia genial es interesante que menciones el tema de los sistemas de soporte de gestión porque no sé si recordarán que nos acompañaron en el evento en mayo también que tuvimos una presentación de un estudio que hizo LACNIC en la cual en entrevistas con operadores de la región a diferencia de un estudio anterior en el cual se mencionaba que el principal problema era los dispositivos que se mencionó como principal problema en el estudio este fue la adecuación de los sistemas de soporte de gestión que es un mundo vasto es un mundo donde hay mucho software diseñado a medida desarrollado específicamente para la problemática y los modelos de operación de cada operadora y bueno aparentemente ahí está hay un cierto consenso aparentemente que ahí está la nueva frontera el nuevo desafío en el despliegue de la versión 6 Vico vos ves el temporizador igual que yo así que te dejo para que hagas un cierre con temas de DNS y sentíamos la pradera o no sentíamos la pradera antes hablaste un montón de cosas pero no dijiste cómo implementarla rápidamente para la primera que dijimos de ENICAS digamos si yo opero servidores recursivos o opero servidores autoritativos puedo implementar la técnica de ENICAS lo de ENICAS es aplicable a nivel de servidores recursivos a nivel de servidores autoritativos si por ejemplo también puedo aplicar al programa de más raíces de ENICAS y o dialogar con alguno de los operadores de servidores raíz para ubicar un servidor raíz en mi red digamos en mi punto de intercambio de tráfico o en mi SP DNSSEC en general viene por defecto si recién lo instalo y si no bueno asegurarse o intentar a nivel de recursivo hacer validación y si opero un autoritativo firmar mis mis recursos y implementar DNSSEC que no es minimization en general viene habilitado también a nivel de recursivo si no habilitarlo después están estas otras estas otras sabores que aportan privacidad que son básicamente canales encriptados entre comunicación entre el cliente y el servidor recursivo como pueden ser DOT o DOH a mi me gusta más DNS sobre TLS porque es más transparente es entre digamos el sistema operativo del cliente y el recursivo y después es transparente para todas las aplicaciones pero bueno también invitar a los operadores si esto se sigue volviendo más popular a desplegar también implementar darles a sus clientes una solución de DOT o DOH en sus servidores digamos para que los clientes no tengan que ir a buscar la resolución a otro lado ese es un mensaje súper interesante porque los transportes cifrados para DNS se vienen y se vienen y si no lo damos nosotros como operadores los va a dar alguien más que es lo que está diciendo Nicolás y la mejor forma de operar la red es nosotros tener un poco el control de los servicios de soporte sobre todo que le damos a nuestros clientes un comentario final que quería hacer es sobre lo que nos pasó el lunes y lo que ha venido pasando y lo que ha venido pasando este es el mes de Halloween digamos contalo en un minuto pero es notable el lunes en el tutorial de enrutamiento seguro digamos y de punto de intercambio de tráfico o de interconexión teníamos unos servidores de unos validadores Ford RPKI desplegados y casi nos quedamos sin tutorial digamos porque se suspende el tutorial había estado funcionando todo lo que siempre pasa en operaciones de mañana ya habíamos chequeado todos los instructores estaba todo funcionando perfecto en el momento en el cual accedemos al servidor para mostrar la configuración y el funcionamiento del servidor Ford de RPKI mostramos la configuración perfecto cuando vamos a visualizar el proceso paf proceso caído no andaba el servidor de RPKI los routers no se podían conectar con el servidor de RPKI este ¿qué pasó? esto que voy a decir es aplica nos están corriendo aplica tanto a RPKI como al resto rápidamente lo que sucedió básicamente fue que por un por un cambio externo que hubo en una una generación de un tipo particular de de roa de certificado en 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 la región de Ripe el validador Ford no lo manejó bien eso es algo nuevo es algo que está todavía en en testing que no hay implementaciones todavía en producción el validador Ford no lo manejó bien y se cayó no se cayó solo el validador Ford nuestro en realidad se cayeron todos los validadores Ford que están operando en todos los puntos de intercambio de tráfico porque no interpretaron bien eso digamos entonces ¿cuál es la la moraleja de todo esto y el aprendizaje es y esto aplica DNS a validadores Ford a casi cualquier cosa es decir yo puedo aumentar la resiliencia teniendo varias copias usando NICAS del mismo servidor bueno lo mejor si yo quiero ir un escalón más arriba es no instalar siempre el mismo software en todo sino tener tipos distintos de software por ejemplo instalar un validador RPKI Ford y uno rutinator o cualquier otro en el caso DNS tengo uso bind en algunas de mis granjas de NICAS uso unbound en otras o combino en la misma granja bind unbound si para aumentar justamente si hay un problema de seguridad en uno una especie de diversidad genética a nivel de software bueno y ahora si que me interrumpa pero tenemos una pregunta en el Q&A así que voy a darle la palabra a Andrea para que nos pueda leer la pregunta para el panel muchas gracias Sandra lo que tenemos no es una pregunta es un comentario que realizó Henry Godoy hace un tiempo y no queríamos dejarlo pasar ya que me pareció que era relevante para esta ocasión dice realmente estoy de acuerdo en que la búsqueda de datos NAT para identificación es un trabajo laborioso sin embargo inevitable en este momento correcto bueno les agradezco a mis panelistas que me acompañaron hoy Lía Nico Gonzalo gracias por venir ustedes y por estar vos Lía que sé que hiciste un esfuerzo grande para poder estar muchas gracias gracias a todos un honor un abrazo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos